Shiloh Jolie-Pitt está muy unida a sus padres, Brad Pitt y Angelina Jolie. Pero con todo el drama que rodea el divorcio de sus papás y la batalla por la custodia, Shiloh ya no oculta cómo se siente. En el 2016, Angelina Jolie solicitó el divorcio de Brad Pitt. Pero el trámite sigue en proceso, ya que tienen diferencias sobre algunas de sus propiedades. El drama también afectó a los seis hijos de Brad y Angelina, Shiloh, Maddox, Sarah, Pax, Vivian y Nox. Pero antes, las cosas no eran tan difíciles. En el 2006, Brad adoptó a Maddox y Sarah. Shiloh nació cuatro meses después, y Pax llegó en el 2007. En el 2008, Angelina dio a luz a los mellizos Nox y Vivian, y así repentinamente ya había seis pequeños Jolie-Pitt. Angelina dijo a The New York Times, Sé que parecemos locos trayéndolos uno tras otro, pero fue algo planeado. Nos aseguramos de que uno esté integrado a la familia antes de añadir a otro. Pero ahora que Brad y Angelina pusieron fin a su matrimonio, todo cambió. Por un lado, el divorcio de la expareja fue tan polémico como su relación, lo que provocó mucha tensión. Además, Angelina luchó con todas sus fuerzas para mantener a los niños alejados de Brad, por lo que ellos se vieron inmersos en todo eso. Como era de esperar, el divorcio los afectó a todos, especialmente a Shiloh. A diferencia de sus hermanos mayores, Shiloh y los mellizos siguen siendo menores de edad en Estados Unidos. Así que el tiempo que pasan con su padre depende de un tribunal. Esto fue difícil para Shiloh, ya que sigue estando muy unida a ambos. Una fuente dijo a O.K. Shiloh desea que su madre y su padre puedan perdonarse mutuamente y seguir adelante en paz. Ella siempre les recuerda los buenos momentos que pasaron juntos. Le duele mucho ver que se tratan como si fueran monstruos. Mientras tanto, Angelina reveló detalles sobre sus hijos y su divorcio de Brad en una entrevista del 2021 con British Vogue. Ella dijo al medio, Siento que me faltan todas las habilidades para ser una ama de casa tradicional. Me las arreglo, porque los niños son muy resistentes y me ayudan, pero no soy buena en eso. La estrella también habló sobre la crianza de sus hijos en el divorcio. Los amo. Siento que somos un gran equipo. Puede sonar cliché, pero uno ama, así que procura. Y aunque a veces haya momentos difíciles, al final eso no es lo que importa. Mientras Brad y Angelina Jolie continúan peleando, Shiloh intenta mantener el perfil bajo y seguir adelante con su vida. Según los informes, la adolescente ya entró en el mundo de las citas, aunque mantiene su vida amorosa lejos de los titulares. Una fuente dijo a Life & Style, Luego de ver el amargo divorcio de sus padres en todas las noticias, ella prefiere mantener su vida personal privada. Otra fuente dijo al medio, Shiloh es muy extrovertida. Definitivamente ya no es una niña pequeña. Mientras tanto, Angelina está intentando reconstruir su vida como madre soltera luego de Brad. La estrella de Maléfica dijo a British Vogue, Los últimos años fueron bastante difíciles. Me centré en sanar nuestra familia. Está volviendo poco a poco, como el hielo derritiéndose y la sangre volviendo a mi cuerpo. Brad también se está preparando para el próximo capítulo de su vida. La estrella de Moneyball está sobrio y centrado en su salud mental. Brad dijo a GQ que pasó años con una depresión leve, y confesó que adormecía sus sentimientos automedicándose. Admitió, No fue hasta que me enfrenté a la depresión tratando de aceptar todas las facetas de mí mismo, lo bueno y lo malo, que pude disfrutar de esos momentos de alegría. Continuó diciendo, que la confusión emocional y el dolor son partes inevitables del ser humano, y añadió, Creo que todos tenemos el corazón roto.